hola a todos otra vez en este vídeo vamos a hablar de qué es un activo monetario veremos también algunos ejemplos de este tipo de activos monetarios veremos también cuál es la diferencia entre activo monetario y no monetario y por último explicaremos el activo monetario desde el punto de vista contable quédate hasta el final del vídeo porque seguro que te será de ayuda y aprovecho para comentarte que aquí arriba y aquí abajo te dejo con más vídeos relacionados con este mismo que estás viendo de acuerdo y que seguro que te dan también de ayuda y por último te voy a pedir que le des a me gusta y te suscribas en el canal para que sigamos creciendo y dicho esto empezamos un activo monetario en términos financieros es aquel que se emite a un vencimiento en el corto plazo una de sus principales características es la liquidez dentro de esta categoría de activos entra el dinero en efectivo y sus equivalentes igualmente son consideradas aquellas propiedades que pueden venderse con rapidez con una pérdida nula o mínima de su valor los activos monetarios son de bajo riesgo y sólo están expuestos a un incremento de los precios de la economía es decir la inflación para explicar esto último veamos por ejemplo el caso de una cuenta corriente el valor de estos depósitos disminuye cuando se dispara la inflación ello debido a que el ahorrista puede podrá adquirir menos bienes o servicios con su capital vamos a ver algunos ejemplos de activos monetarios entre los principales ejemplos de activos monetarios pues podemos mencionar los siguientes el primer caso es el efectivo dinero en caja y depósitos bancarios las inversiones a corto plazo título financieros de deuda por ejemplo bonos de empresas o entidades estatales dichos activos reditúan a su propietario una rentabilidad periódica también las cuentas a cobrar compromisos de pago que probablemente se concreten en corto tiempo también las existencias siempre que puedan venderse rápidamente las materias primas o insumos en sus diversos estados de producción pueden ser considerados como activos monetarios de acuerdo pero cuál es la diferencia entre activo monetario y no monetario pues el nivel de riesgo es la principal diferencia entre activos monetarios y activos no monetarios estos últimos no necesariamente mantienen su valor en el futuro podemos citar por ejemplo el caso de la maquinaria y equipo de una empresa cuyo valor se deprecia con el tiempo porque sufren defectos y tienen más tiempo así mismo las inversiones en acciones y otros títulos de alto riesgo son activos no monetarios su valor está sujeto a grandes fluctuaciones y ofrecen ganancias pero en el horizonte de largo plazo y por último vamos a ver un activo monetario desde el punto de vista contable desde el punto de vista contable un activo monetario es aquel que puede medirse en una moneda nacional o extranjera y además tiene liquidez bien específicamente se considera en esta categoría a dos cuentas contables caja y cuentas por cobrar cuanto más grandes sean dichos recursos mayor será el fondo con el que contará la empresa para sus operaciones en el corto plazo y bueno esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego